Osa, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí se ve bien? Espera. Chicas, chicos. Yo creo que a la vez que se ve un poquito la lucecita. Yo creo que se ve bien, yo creo, ¿eh? Vamos a ver, espera. No, es que ve. No, pero, este es la protección del primero. Pues, me dijo que... Tranquilo. Acabamos de tirar. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Pero fíjense, pero fíjense. Acabo de tirar. El atorno de Navidad, no sé si ven bien. Es que ese... No sé si se ve, no sé, no sé, no sé si se ve bien. Adiós. ¿Tú es tuyo? Ahí estás tú, mirá. No, pero yo. ¡Pow, adiós, chicos!